Del mismo director de la gente de la Universal, llega la película colombiana más esperada. Hola, me llamo Lucho, y desde que me morí, he crecido tanto, que mi mamá no me reconocería. ¿Qué florecita tan bella, pajarito? ¿Qué vaquita? ¿Qué me está pasando? ¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que te cagas. ¿Cómo así yo qué? Cállese de tonta, ¿a quién le doy permiso de hablar? ¡Nada! 80 y 20 salimos de esta mierda de una vez por todas. ¿Sí? ¿Este me cae el huevón o qué? Si usted solamente puso los clientes y la plata. Plata, plata fácil, la chimba. ¡Yo soy Jesús Elvis, sin bajeo! Luna, que las noches de mi cielo negro alumbra. Mátame de dicha. ¡Pues puta, yo lo puedo matar! Pasa el pipí. ¿Pipí? 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 ¿Qué? Véngase, muy machito. Uy, cómo pega de rico este mal. Ey, ¿y qué? ¿Qué? ¿Tú lo pegaba ahí o qué? ¿Veas el ñoquito todo paradito ahí, arrecho? Paradito no. Más grande que el suyo, que es distinto. ¿Y que aquí era algo grande? Y ya esto es algo grande. El Colombian Dream. Una película orgullosamente colombiana. El Colombian Dream.